El tabaquismo es una enfermedad pediátrica. Se ha comprobado que la adicción al tabaco se adquiere de los 10 a los 13 años. Por eso, es importante que las medidas de prevención se intensifiquen en el hogar y en la educación básica. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya prepara una investigación para determinar cuáles son los factores reales que hace que un pequeño quede atrapado en esta adicción. Sin embargo, ya se tienen los primeros indicios. Siete de cada 10 adolescentes fumadores quieren dejar de fumar. De hecho, han hecho hasta cuatro intentos por dejar de fumar. El problema es que no pueden. Este jueves se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Se tiene registro que en México mueren 160 personas diariamente por enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. ¡Gracias! ¡Gracias!